México gana apelación contra fabricantes de armas en Estados Unidos. En una noticia que resuena como un triunfo para México, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos ha fallado a favor del país en la demanda contra empresas fabricantes de armas. A finales de julio de 2023, el equipo legal del gobierno mexicano continuaba con la batalla legal contra los fabricantes de armas estadounidenses en una corte de apelación en Boston, Massachusetts. Esto ocurrió después de que una demanda por una indemnización de 10 millones de dólares fuera desechada en septiembre por un juez. La demanda, presentada en Estados Unidos en el año 2021, involucra a varias empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego, representadas por un abogado vinculado al expresidente Donald Trump. Aunque la demanda fue inicialmente rechazada, la ley que otorga inmunidad a empresas armamentísticas no aplica si los daños ocurrieron en México, siendo este el principal argumento presentado por los abogados del gobierno mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que el proceso judicial ante el Tribunal de Apelación tomará entre 6 u 8 meses para emitir una resolución. El mejor escenario sería que la Corte decida que el juez de primera instancia cometió errores y ordene que el litigio continúe, mientras que el peor escenario sería que le dé la razón al juez de primera instancia. Entre tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció otra demanda contra vendedores de armas de fuego en Estados Unidos, con fecha del 22 de febrero de 2024 en la Corte de Distrito para Arizona. Esta segunda demanda aborda la negligencia de puntos de venta directos de armas, destacando prácticas comerciales que facilitan el tráfico ilícito hacia México. Esta victoria en el caso de Boston y la próxima audiencia en Arizona han sido tomadas como una victoria del gobierno mexicano en su lucha contra el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos.